Seguro has visto por redes sociales al profundo de tarado Caramelo Caramelo Mientras tu estas hueveando aca Sin hacer ni mierda huevon Estan robando tu jato huevon Los venecos se han metido a tu jato Los venecos Corre Caramelo corre Corre Caramelo corre 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 por pendejo Caramelo Y como estamos con el corazón al fuego Queremos crear una nueva tecnología En vez de modo diablo Modo cristo Te retamos a que subas una foto etiquetando a la red Chico ya sabes modo cristo Modo cristo Modo cristo Modo cristo Me queda bien ser tan creyente Me queda bien rezarte siempre Me queda bien amisa el viernes Me queda bien Me queda bien ser tan creyente Me queda bien Jajaja Es el jesucito bailando Ese video de jesucito bailando ¿Alguien lo tiene? Si busco El Dublín Ay ay Esto lo quiero usar a veces eh Necesito me vas a perdonar Ya sé que no tenemos que usar tu imagen En vano De hecho es uno de los No no lo tiene es vano Creo no usan el nombre de vano o algo asi Mira este huevon Este huevon Este huevon de verdad no se puede sentar Porque el Esos huevos no le dejan Tienen los huevos pero el tamaño de esa carne Cada uno A la izquierda es mas grande todavía Miren Miren Ok Es mas grande que el y pesa 5 veces mas seguro Es una huevaza Que miedo que miedo Esta carne de que es? Que le la recomiendo a un tiburón Mi mamá Hoy vas a pasar a buscar a tu hermano a la escuela Me quedas solo Si le pasan a buscar a nadie Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando voy a trekking Este Joven Ya cerramos Ya Todo es limpieza ahorita Por homo de bolitos Joven Si desean servicio Es china sin papel Y un sol El caiga risa Se pone a bailar fe Señor Eh Va a sacar la cola de goku o no? Como hacen eso huevo? Osea que no va a cagar Ustedes Por Ustedes son condenados de crema de moca Por que no se va un poco a la mierda señora? Por que huevo? Por que viste a la tía? Si porque te quiere comprar? Osea que te quiere colaborar papi Ustedes dicen que graban todos los malos Que yo vendo y todo Yo digo por que no graban en la mañana cuando estoy en mi trabajo Trabajando Porque eso no es delito Que **** Jajajajaja Pero estos clips de donde son? Mira ahí el curita en plan bailando su shuffle Como, como raba rex Para pensar si en una gota de semen hay mas vidas que en una gota de sangre Entonces porque dracula no chupa pija Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy La verdad no tengo nada que decirle Un avión traía tres pasajeros nada más El avión se iba a estrellar Y el piloto salió a hablar con la gente Y dijo, señor, este avión se va a estrellar Desgraciadamente solo hay tres paracaídas Como yo soy el piloto, más seguro con uno Ustedes verán cómo hacen Se quedaron ahí mirando los paracaídas Y el negro empezó a razonar Acá me van a cagar, amigo Ustedes van a decir que muere el negro Antes que me adelanten Soy negro, pero no soy cojudo Nos vemos de chincha, amigo El cura se puso a rezar a un costado Pare tranquilo Mira, loco, ¿qué te parece si tú agarras un paracaídas? Yo agarro otro y nos salvamos, peloco Pero hijo mío, ¿cómo voy a agarrar un paracaídas Si el morenito ya se tiró con uno? Nada, el negro se ha tirado con mi mochila Productos top aliexpress parte 22 Esto es Facebank Es tu nueva mascota Tiene una cara un tanto peculiar Y se traga todo No mames, ¿qué es esa huevada? Video robado de la Deep Web Deep Web Oh, es verdad Vean esta huevada Antes, antes así Esto era lo normal, ¿no? Cuando me dice algo Siempre a gritos y con malos modales Aunque me besa cuando sale de casa Cuando me dice algo Un cachetado Es lo normal esta huevada Que porquería, ¿no? Sabías que En 2005 Un psicólogo y un economista De la Universidad de Yale Realizaron un experimento En el que le enseñaron A un grupo de monos El concepto del dinero A las pocas horas Los monos comenzaron a pagar por sexo Pónganse cómodos Mi comedia se pudrió por 20 años Por culpa de tu debilidad Obedecer a tu maestro No es debilidad Sabías que yo Era el comediante dragón Siempre lo supiste Pero cuando un güey No se rió ¿Qué hiciste? Ni pincho ¿Qué hiciste? Nada No era tu destino Será el comediante dragón No es culpa mía No fue culpa tuya ¿Quién dijo que mis chistes Eran buenos? ¿Quién dijo que mi humor Era ingenioso? ¿Quién me negó Mi comedia? Un payaso Con esto de payaso Que estupidez O ese mamano Encima de este men Para hacer eso Tienen que estudiar No sé Dime que te estás riendo Shifu Ríete Ríete Poyito con papas Eso me gusta a mi Poyito con papas Eso me gusta a mi Se queda conociendo a las sogras Primero se come el pollito Después se come la papita Que rico eh Y encima la Coca-Cola ¿Quién hizo eso? ¡Cucha! ¡Me veo narizón! ¡Wow! ¿Qué es eso? Mi tío murió en el atentado De las torres gemelas Sipo recordarás como gran piloto No ¿Pero vos sabés andar en triciclo? No, no sabo Le dice el otro nene No, no se dice no sabo Le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escucha la conversación de los nenes Y se arrima Y dice Chico, ¿les puedo explicar algo? Sí, ¿cómo no, señora vecina? No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés ¿Para qué mierda te metés, vieja? Y la re pu** madre que te paga Que aguanta a todas tus vecinas Que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar afectándose la cu** peluda Acá tengo 500 mangos Se lo voy a dar al primero que me cruce Si grita viva la tusa Che, tengo 500 mangos Che, che ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tengo 500 mangos Si gritas viva la tusa con todo Te lo llevas ¿Te va? Acá tengo 500 mangos Se lo voy a dar Mal, represento Perú Pero Me sentí en Perú, güey ¿Por qué no juegas con el Jorge? ¿Por qué pongan tusa? A ver, por aquí Uy, aldeano Mira eso Esto por aquí ¿Qué era esto? Le ponemos esto Y te meto todo El pájaro Oh, mira eso, huevón LAL Que buena cámara Que piola se vea Dicemos ¿Cómo tienen peces ahí? ¿Sabes? Esto en Perú Hay basura Nomás En las Así que ¿Cómo pueden vivir peces ahí, huevón? Puta Ahí pasó un perón Y escupa encima del pez Te gusta lo que deseo Mamá, hijo ¿Por qué ya no quieres jugar con tu hermano? El hermano facciero faccielito El juego así Jugamos de Marco Polo en la oscuridad ¿Entendiste, Siquel? Sí Polo Marco Polo Marco Marco ¿A usted? ¿A usted? ¡Hola, ese! Chicos, es mi novia Yo le gusto, creo Trucos psicológicos ¿Sabías que? No, no sabía Tu cerebro no quiere Amor, es mi amigo y además es gay A ver que me lo chupen Que ven que me lo chupen Puta, mamá, ¿qué más he chupen? Oh, Dios mío Tu as es tan grande, ¿qué diablos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Estás una chica? ¿Cómo estás? ¡Claro! ¿Qué diablos? Ok, porque tienes como un gran ded Así que me encanta ver Oh, sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Oh, mierda, ¿qué diablos? ¡Gracias! Aaaaaaaaaaahhh Ataco de polo, ataco de polo Dici, Dici Ah, coñçon ¡Zu, Ray! Dici ¿Dici qué? Dicepulo de ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ray ¿Qué harías si el 14 de febrero te llama tu ex y te pide para regresar? Te le mandan la mierda ¿Por qué? Te engañó, güey Mejor amigo, ¿con él? ¿Con él? ¿Qué fue, amor? Está bien, chicos, la amistad no se pide Quiero decirte tantas cosas que no pude Asume que te amo por encima de todo Aunque a veces... No, bicho, se me cayó un ídolo Free Fire ¿Qué? ¿El bicho ha hecho publicidad de Free Fire? Jugazo, ya está Retiro todo lo que he dicho de Free Fire en mi vida, ¿vale? Jugazo, lo voy a jugar El bicho Oye, pero ustedes han visto el antes y el después de... Pero... Pero mira, papi Bueno, tampoco... Pero es que hay otro donde se nota un montón de la diferencia Así que, chicos, tú tranquilos No eres feo, solamente que no tienes plata Es que... No eres feo, ninguna No eres feo, solo tienes un montón de agua ¡Gracias!